TANJER 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 fue la primera y la última de las ciudades sefardíes hoy legendarias. La primera porque se dice que sus habitantes judíos pudieron haber llegado a la zona tras la destrucción del primer templo. Y la última porque a diferencia de las comunidades sefardíes europeas que fueron arrasadas durante la Segunda Guerra Mundial, en Tanger nadie los molestó. Los judíos tangerinos contribuyeron junto a los europeos al enriquecimiento de ese tánger multicultural durante su época de ciudad internacional. Una muestra de ello es que de los 70 bancos que había en la ciudad, el 99% de sus empleados eran judíos. Ya en 1956, con la incorporación de Tanger al Reino de Marruecos, dio comienzo un continuado exilio que fue mermando a la comunidad con el devenir de los años. Los judíos tangerinos, que viven en países como España, Israel, Francia o Canadá, siguen prisioneros de los encantos de esta ciudad y guardan con orgullo su lengua materna, la jaquetía, variante del judío español. Este vídeo hace un recorrido por la historia y actualidad de esta comunidad, que llegó a ser una de las más importantes de todo el norte de África. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!